Pasan de las 12 en punto del mediodía, estamos en riguroso directo y ya tenemos sentado en el estudio de La Bañeza Radio Europa FM a nuestro siguiente protagonista. Se trata, como ya les decía antes, del director del semanario local La Bañeza Hoy que conocen ustedes seguramente más que de sobra, compañero de profesión, compañero de la prensa local Emilio García Ranz, que hacía mucho, mucho tiempo que por motivos, por una parte, lógicos, la pandemia y demás, pues no estaba por aquí. Habíamos, creo, hecho la entrevista pertinente en su anterior libro por teléfono y ahora, bueno, que está la situación un poquito más tranquila dentro de lo que cabe, ha vuelto por aquí. Para hablarnos de su último libro, de su segundo libro, si no me equivoco, COVID-19, la gran conspiración. Ahora hablamos de él con pelos y señales, pero primero tengo que saludarle y preguntarle qué tal está, que hace mucho además que no lo veo. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Matías. Pues muy bien. 18 meses sin verte, la verdad, sí. Es verdad, bastante, bastante. Mira que eres un clásico en verano, en la piscina y nada, ¿eh? Sí, sí, este año he restringido los desplazamientos y me he quedado cerquita de casa. Sí, sí, bueno, estás en el pueblo, encantado de la vida. Sí, sí, y cuanto menos aglomeración, tal como ha estado la cosa, pues mejor. Bueno, oye, este es tu segundo libro. Sí, la segunda novela, y en el mismo año, la verdad, en pocos meses, porque el otro le presentamos aquí en febrero, que me llamaste, es como bien decías, y este, pues lo escribí este verano, en agosto, fíjate, para lo que he dedicado el tiempo en la piscina bajo los árboles. No es un tiempo mal empleado, ¿eh? No, no. Además, este año hemos tenido un montón de tiempo, primero con el encierro y luego con... para escribir y para hacer un montón de cosas. Claro, uno dice, ¿cómo de repente un hombre que lleva muchos años dedicado al mundo del periodismo no ha escrito nunca un libro, una novela, por las razones que sea y que tú sabrás, que no nos interesan, pero quiero decir, llevas mucho sin escribir y de repente, en un año, poco más, escribes dos. ¿Qué tecla se te cambió ahí en la cabeza? Bueno, este no estaba pensado en mi mente, el de la... Este surgió así por la situación endémica actual, porque de hecho trata sobre la pandemia y está inspirado en ella misma y en todas las cosas y los acontecimientos que estaban ocurriendo alrededor y se me ocurrió escribir la novela. La otra, sí, la otra era una autobiografía que llevaba mucho tiempo esperando escribirla y de hecho pensaba escribir mis memorias para cuando me jubilara, pero las adelanté por el tiempo de sobra que tuvimos este año. Bueno, pues ya que lo mencionamos y antes de entrar en materia en tu último libro, COVID-19, la gran conspiración, vamos a hablar un poquito, a repasar tu primer libro, tu primera novela y sin embargo resisto, Memorias de un Asperger gay. Nos hablaste de él en su momento, pero bueno, recordar un poquito, alguna pincelada, aunque ya en el título se intuye, ¿no?, por dónde van los tiros. Entonces, ¿y qué tal te ha ido con él? Pues la verdad es que no, siento sincero, como somos los Asperger, ha tenido pocas ventas, tanto a nivel local, a nivel nacional no sé qué tal, porque está distribuyéndose por el corte inglés, Amazon, la casa del libro y demás, y todavía no tengo el resultado de ventas, pero a nivel local, pues te puedo decir que en La Bañeza unas 10 personas o así lo han comprado hasta el momento. Pero bueno, nunca se sabe, porque igual ahora, a raíz del segundo libro, a la gente le interesa conocer algo más de mí o quiere saber cosas que me han pasado en mi vida y demás, y pues muchas veces yo he comprado un libro, un segundo libro o un tercero libro de una persona y me ha llamado la atención y he querido saber más del libro y me he puesto a leer. Pues sí, y lees ese primer ejemplar que es un poco autobiográfico, ¿no?, como tú bien dices. ¿Qué te ha costado más? ¿Escribir un libro de ciencia ficción o de ficción, como es este de La Gran Conspiración, o escribir uno en el que, claro, tú te ves reflejado, ¿no?, problemas, dificultades de tu vida... Pues la verdad es que es el primero. El primero ya te he dicho que llevaba 10 años esperando escribirlo y de hecho pensaba escribirlo hasta los 65 años cuando me jubilase o falleciese algún familiar mío cercano, porque además es una historia muy dramática. Tú cuando me entrevistaste no sabía desde qué iba y luego me imagino que lo has leído. Y es una historia muy dura y me costó mucho escribirla y transcribirla del papel y de hecho muchas editoriales no vieron interesante publicarlo por lo cruento del tema que se trata, porque estamos hablando de bullying, abusos y un montón de cosas truculentas. Y sin embargo, el segundo, si te digo la verdad, fue una respuesta a mi hermano, porque teníamos el debate típico familiar cuando se abrió ya la pandemia y pudimos desplazarnos entre comunidades autónomas, fui a visitarle, que llevaba también año y medio sin verle, y pues tenemos diferentes posturas sobre el coronavirus y era al principio una respuesta que le daba a él, que se me ocurrió plasmarla en unas ideas, un boceto. Y a partir de eso, empecé a ir a ganar ideas y, si te digo la verdad, el segundo libro se escribió en cinco días y el segundo, o sea, el tercero, porque este va a tener una continuación o una segunda parte, me parece que en cinco días va a estar escrito, lo empecé este fin de semana, el domingo, y ya lo tengo, mira que estamos allá el martes, casi concluido, ya tengo... Pero bueno, esto es el autismo, hay gente que dudaba en la bañeza que yo era Asperger, bueno, esto no lo sabían hasta la pandemia, que lo de la excepción médica del uso de la mascarilla, que es a lo que te referías antes, que por eso no puedo venir a lugares ni a ruedos de prensa donde haya personas cerca, pues para no contagiarles y no contagiarme, porque yo me hago bien con la mascarilla, y pues en cinco días escribí doscientas y pico páginas, que es el libro que tienes en manos, y además que es un libro muy... Lo tenías muy claro. Sí, se me ocurrió la idea, el argumento, bueno, vas pensando desde el principio de la pandemia, de hecho sí, el que lo lea, no voy a deslear nada el libro, pero se sentirá identificado con la realidad que hemos vivido en España en el último año. Aunque es un libro de ciencia ficción, el 80-90% de lo que aparece es real, o sea, la gente se va a sentir involucrada, identificada en la situación actual, de hecho yo creo que es un libro que en el futuro igual podría ser casi un libro de historia. De hecho, siendo periodista, ya sabes, periodismo de investigación, el libro tiene 80 fuentes bibliográficas y es un periodismo de investigación y es prácticamente todo real, quitando el hilo argumental, el esqueleto de la drama, que son personajes inventados y una conspiración inventada que espero que no sea la realidad. Claro, uno, Emilio, lee el título del libro, COVID-19, la gran conspiración y la pregunta es obvia y evidente. ¿Sabes que te la voy a hacer? Sí. ¿Eres negacionista? No, pero ahora ya sabes, a todo el mundo que dice una cosa diferente a la versión oficial le llaman negacionista. De hecho, ¿sabes de dónde viene el negacionismo? El negacionismo viene del holocausto nazi, los que niegan el holocausto. Y justamente yo creo en el holocausto, creo que se mataron a los judíos en las cámaras de gas y me estoy encontrando paradójicamente la situación de que en 100 años que ha pasado del nazismo hemos vuelto al principio y estamos otra vez en el momento porque estamos viendo a Risto Mejide el otro día, Susana Griso y Revilla. Esta discriminación que están haciendo a la gente que tiene dudas porque hay que tener en cuenta que la vacuna es experimental y normalmente pasan fases que tardan 10-15 años de investigación y es ahí cuando se tratan los efectos secundarios. Y hay gente que tiene sus dudas porque la tercera fase, las cobayas, la estamos probando ahora nosotros los humanos. Y yo creo que es lógico que haya gente que tenga sus dudas. ¿Tú te has vacunado? Esa es una pregunta que no se debería de hacer porque sabes que está prohibida. Escucha, yo te la hago, tú puedes contestar o no, pero te la tengo que hacer. Ya, ya, yo tengo todas las vacunas y todo... Mira, esto lo hablaba yo el otro día con uno de una librería en La Bañeza que por cierto, un amigo que me tiene aquí en la calle del teatro me ha puesto el libro en el escaparate y le dije yo tengo todo el calendario, sí, librería Camino, que me ha puesto el libro en el escaparate, estoy muy contento por ello. Bueno, lo tienen varias librerías de La Bañeza, ya lo he visto en el escaparate porque parece ser que está gustando, se está vendiendo mucho, ha llamado la atención y bueno, hay que decir que he llevado un mes haciendo campaña publicitaria de que iba a salir en mi periódico que ya comenté incluso en verano que estaba escribiendo sobre ello y a la gente pues publiqué la crítica literaria y le ha llamado la atención. Bueno, pues le comenté que yo tengo el calendario vacunado completo e incluso alguna vacuna que no se debía de poner el león porque en el País Vasco nos vacunaban de niños del tétanos, la dosis, la dosis de refuerzo y aquí me acuerdo cuando era al centro de salud, que me había caído, cortado, con hierro, etc. que decían, tienes la vacuna del tétanos, cuesta, y si no te ponía una inyección. O sea que aquí no se debe poner, y mira, yo tengo la del tétanos y la del tétanos de recuerdo, de refuerzo, y nunca he cogido el tétanos ni el sarampión, o sea que creo en las vacunas. Vale, bueno, pues ya se puede intuir un poco, ¿no? Ya te he respondido. Sí, sí, ya te he respondido, creo que sí. Cada uno también, luego, pues oye, que piensen lo que sea. Oye, antes de que se me olvide, quiero agradecerte que me hayas acercado el libro, que me lo hayas traído, y encima me lo hayas dedicado. Así que muchas gracias, Emilio. Bueno, pues. Que nunca hasta además es de bien nacido ser agradecido. Así que fenomenal. Dice así, al principio del libro, Este libro es un relato de ficción. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Los personajes, situaciones y diálogos han sido inventados. De personajes reales se han cambiado sus nombres por privacidad. Se han mezclado datos novelescos con datos reales, como lugares, y el nombre de algunos políticos, también, para dar veracidad a la novela. Digamos que es una novela de ficción, pero con tintes de realidad. Sí, porque se basa en la realidad. Lo que pasa es que luego, a partir de una realidad que hemos vivido, me he inventado yo un relato novelesco. Y empiezo pues inventándome. Que además fue, yo tenía la idea, y luego se me ocurrió el relato, y el principio, y el final. Y a veces no pienses que en este orden. Por ejemplo, se me puede ocurrir el final cuando voy escribiendo el quinto capítulo. Y entonces tengo ya un final para acabar este libro, y luego desarrollo toda una trama argumental. Y a partir de la realidad que nos sonará a todos que hemos vivido en España, porque hablo de cinco horas de la pandemia, pues invento cosas, personajes y situaciones que han podido pasar o que no. Imagínate, mira, Julio Verne, de la Tierra y la Luna, o cosas que se inventó que él no había vivido, y que en su tiempo no pasaron, y que eran imposibles de imaginar. Y luego, mira, el viaje a la Luna se hizo. Yo espero, la verdad sea dicha, que no sea nada real de lo que cuento en mi trama argumental inventada, porque sería la hecatombe. Pues, bueno, yo te digo que a veces la realidad supera la ficción, ¿eh? Nunca se sabe. Bueno, todavía no he leído el libro, no sé decir, porque seguro que hay cosas a las que te refieres que no, pero bueno, yo es que ya no me fío de absolutamente nada, ¿no? Es una novela que está gustando, y la gente que la ha leído, que la ha leído ya a varia gente, y bueno, desde la correctora del libro de la editorial que me iba contando, se la han leído en tres días, la han devorado, porque han dicho que es un relato que engancha. O sea, que como tiene cosas muy verosímiles, bueno, verosímiles no, que son reales, la gente luego se plantea, y dice, ¿será todo cierto lo que cuenta en este libro? ¿Qué será cierto? ¿Qué será real? Claro, bueno, pero eso también da juego, ¿no? Y engancha. Sí, sí. Eso da juego y engancha. Bueno, Emilio, leo aquí una crítica literaria del libro, yo, como digo, no lo he leído, lo leeré, dice que desarrollas una rica prosa descriptiva, que empleas un lenguaje cercano, realista, moderno y creíble, que eso también es importante, porque a veces si el autor, en este caso tú, emplea un lenguaje muy, a lo mejor, muy distante, ¿no? Que no es cercano al lector, pues eso también a veces, sí, dices, uy, qué bien escribe o qué palabras emplea este hombre, pero al final eso también pierde chicha, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es un lenguaje muy directo, y la verdad, esa dicha es muy crítico con el gobierno actual, y parece mentira que yo fuera de izquierdas, pero critico la gestión sanitaria de la pandemia, cómo se tuvo en los municipios de España, cómo no se declaró el estado de alarma antes, que es una de las cosas que empiezo refiriéndome en el libro, porque yo hice un YouTube, aunque la gente ahora me llame negacionista, yo avisé a la población el 29 de febrero de 2020 de lo que iba a pasar si seguíamos así, que es lo que pasó luego el 14 de marzo, o sea, no es que sea yo adivino ni rappel, pero yo veía por el discurrir de las cosas, pero bueno, esto lo veía el doctor Cabadas, en el hormiguero y en programas, o sea, hubo una gente que advertimos de que esto iba a pasar, esto iba a pasar, si no se tomaban medidas, y el gobierno no tomó medidas y pasó. Está claro que sí, ¿no? Y hemos visto ya situaciones a lo largo de la historia similares, bueno, esto ha sido muy diferente, ¿no? Y en estos tiempos que corren, pero desde luego películas incluso, que más o menos describen... Sí, sí, hay muchas películas sobre virus, pandemias y demás, que dices, un virólogo como Fernando Simón, y dijo, por lo menos las tenía que haber visto, y haber tomado las mismas decisiones que se tomaron las películas, es que no hay nada nuevo, yo tampoco tengo gran imaginación, no estoy escribiendo ahí algo que no sepamos la gente, me he basado en... Y si se hubiesen basado en ello, pues igual yo creo que no hubiésemos llegado a esta situación de pandemia y no hubiese habido tantos muertos y tantos congelados. De todas formas, Emilio, sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, que los políticos en muchos aspectos, los de un color y los de otro, aquí no voy a entrar a... Sí, sí, yo estoy hablando de todos los partidos. Los políticos no estuvieron muchas veces a la altura, pero también es verdad que ha sido mundial, ¿no? Ha sido, porque dices, bueno, ha pasado en España, en España hubo tantas muertes, pero al final ha sido global, ¿no? Más o menos, o sea, que tampoco... Sí, pero bueno, dependiendo qué países se han tomado unas u otras decisiones, ten en cuenta que en Wuhan, donde empezó la pandemia, la gente piensa que China se infectó, la verdad es que China no tuvo pandemia. Dices, ah, es que han confinado a 15 millones de personas, pero es que 15 millones de personas eran dos ciudades. Cuando en España podíamos haber confinado Valencia, cuando vinieron los del fútbol de la Atalanta infectados, ya porque se sabían, y lo dejaron los periódicos, podríamos haber confinado una ciudad. O Ayuso quería confinar un barrio de Madrid cuando empezó aquel brote. Y no la dejaron, y la llamaron alarmista. Y de hecho, la sexta noche, todos los programas hablaban de alarmismo. Y negaron la realidad y la evidencia hasta que estalló. Si se hubiesen tomado otras medidas, como Wuhan, cerraron, fíjate, las medidas restricidas que tomaron. Y entonces acabaron con la pandemia en menos, vamos, España, estuvimos tres meses, ellos no sé cuántos días estuvieron. ¿Tú crees que se podía haber evitado? Sí, o haber minimizado los efectos. Yo creo que España es el país que más muertos e infectados tuvo la primera ola de la pandemia y que luego, además esto es sabido, se cambiaron los sistemas de cómputo para no tener más muertos que Italia porque quedábamos mal. Pues te digo una cosa, ¿sabes tú que en esa primera ola, en marzo de 2019, abril, mayo, meses del principio que fueron los peores, en la bañeza aquí, hubo muchísimos fallecidos. 300, sí. Muchísimos. Sí, sí. De hecho fue de pánico y alarmante. Pero te das cuenta, mira, vamos a hacer la similitud de Italia, que Italia nos había avisado, un mes antes. Podríamos haber tomado medidas porque, bueno, dices, China está muy lejos, pero Italia está aquí al lado. Pero Italia cerró la Lombardía, cerró regiones. O sea, tomó medidas antes. ¿Por qué aquí, cuando empezaron a haber los primeros casos, no tomamos alguna medida para haber evitado todas esas muertes, por ejemplo, que hubo en la bañeza? ¿Por qué no se hizo un protocolo para las residencias de ancianos para que no se metiera el virus desde el exterior y hubiésemos evitado muertes de ancianos? ¿Por qué cuando ya la Unión Europea había advertido a los gobiernos que no se hiciesen concentraciones masivas y multitudinarias y que se estaban suspendiendo los partidos de fútbol, eran a puerta cerrada? Y esto ya era el 28 de febrero. ¿Por qué se autorizó una manifestación multitudinaria el 8 de marzo? Si ya se habían prohibido actos por el gobierno de España 10 días antes. O sea, y claro, puedes creer que hay un virus o no, puedes creer que es más mortal o no, puedes creer que es una gripe, pero como decía Simón, era una simple gripecilla. Una gripecilla, sabes todo el mundo cómo se contagia una gripe. Y si hay una ola de una gripe desconocida, aunque no sea muy mortal, que es muy contagiosa, y celebras eventos masivos, un fin de semana, donde se reúnen miles y miles de personas que ya podían estar contagiadas, lo lógico era que se expandiera el virus. Y me acuerdo de los programas de televisión, La Sexta Noche, Cristina Almeida, Anabel Alonso, diciendo que había que ir a la manifestación del 8M, que nos jugábamos más, coronavirus cero, violencia de género 14, y mira, ¿por qué no podíamos haber evitado igual aquella manifestación o las fallas u otros eventos multitudinarios, haber dicho, mira, vamos a esperar un poco, vamos a hacerlos en septiembre, cuando pase esta oleada, porque hay una oleada de virus, cambiamos la fecha. No se trata de discriminar a la mujer, ni lea a la mujer, ni... Hay un problema médico que lo hemos visto en Italia, en Lombardía, parece que se está descontrolando, vamos a parar un poco, como se está tomando ahora medidas, ahora ya la quinta ola, la cuarta ola, en otros países, o la sexta en España, estamos tomando medidas ya a tiempo, pero entonces se dejó pasar el tiempo de, como decía el doctor Cabadas, que nadie dudará que es un doctor, médico prestigioso, se veía que había una chispa prendida, se veían los bidones de dinamita al fondo, y que si no se hacía nada, la chispa iba a llegar y aquello iba a estallar, y estalló. Bueno, estoy viendo aquí que son muchos capítulos, los que tiene el libro, y diferentes partes, ¿cómo las has dividido? Las has dividido, me imagino, un poquito en función de cómo se fue desarrollando todo. Sí, sigue un orden cronológico de la pandemia, de las cinco olas, pero tiene también la parte inventada, que es la que vertebra en relato de ficción los acontecimientos reales que han ocurrido a nivel mundial, y tiene dos orígenes. Primero, empieza en Estados Unidos con un médico que me invento yo, el doctor Johnson, experimentos secretos en bases en el desierto, todo el mundo conoce las armas biológicas que se han intentado crear a lo largo de mucho tiempo, y luego pasó a Wuhan. Y ha sido un gran trabajo de investigación porque yo, de científico, de ciencias, yo soy de letras, curas por la carrera de civilismo. He tenido que estudiar matraces, probetas, pipetas, cosas de laboratorio, buscar la cultura china, porque yo he estado en medio punto, pero justamente... En China no. En China no. Conozco Arabia, conozco Estados Unidos, pero en China no. Y tuve que buscar la cultura china, la cultura, la gastronomía, involucrarme. Por eso te digo que, aunque tardé cinco días en plasmarlo, igual tenía 40 pestañas abiertas en dos ventanas, o sea, 80 pestañas abiertas en el ordenador, buscando datos de Wuhan, Henfein, la ciudad de al lado, el número de habitantes que tenía la población. O sea, que todos los datos son verídicos. Después de esto, Emilio, cuando pase un tiempo y la situación se normalice, esperemos, más pronto que tarde, tendrás que viajar a China. Sí, la verdad me gustaría. De hecho, tengo amigos chinos, yo he conocido a personas chinas, aquí en León tenemos el Instituto Confucio, y me gusta hablar con personas de otras culturas, y yo hablo con un montón de gente, aunque me cuesta relacionarme, me interesan las culturas diferentes y hablar. Y tuve un amigo chino que estoy enseñándole la zona, que estuvo aquí estudiando, y la verdad me gustaría conocer un poco aquel país, porque me habló él, el amigo este, de la presa de las Tres Gargantas, de los millones de personas, de las ciudades que se han creado allí, algunas las conocemos y otras no, pero ciudades que han surgido de la nada en un valle y que hoy tienen 7 millones, 15 millones de habitantes. Bueno, es que lo de los chinos es tremendo, es terrible, sí. Levantas una piedra y aparecen 5 millones. Son la fábrica mundial. Ya te digo, y eso que les han limitado lo de los hijos, que si no, imagínate. Bueno, pues 2000, perdón, COVID-19, la gran conspiración, Emilio García Rand, su nueva novela, mezcla ficción y también algún tinte que otro de realidad, como la vida misma. También hay muchos personajes y también la riqueza de los personajes y también la riqueza de los personajes y como los describes, pues también radica gran parte del interés del libro. Y la verdad me costó mucho porque, como te estaba diciendo, la cultura china la desconozco. Pero bueno, te voy a contar el secreto que se lo ha contado a mucha gente, el Google. El Google es una gran herramienta, busqué 10 nombres propios chinos masculinos y otros 10 femeninos y me salieron los principales y a raíz de eso, además los nombres chinos tienen significado y pues buena persona, amable, tal, significan eso, hay nombres y a raíz de eso inventé los personajes y se me ocurrieron los diferentes personajes y atribuí ese nombre propio a un personaje u otro porque el inicio de la novela está basada en Wuhan y en el inicio de la pandemia y que no voy a desvelar nada porque aquí está el misterio, bueno, de hecho es una de las teorías que se ha manejado del origen del virus chino y de la pandemia. Pero bueno, quien quiera descubrir mi hipótesis, lo que pienso yo, que lea el libro. Pues eso, que la gente lo adquiera y lo lea, que es lo más importante, ¿no? Hemos dado aquí un esbozo y unas pinceladas de lo que se puede leer en esta interesante novela, pero no vamos a desvelar mucho más porque si no ya, pues es tontería, y además de decir que en La Bañeza... Eso te iba a decir, ¿dónde se puede encontrar aquí? Se puede encontrar en toda la Bañeza, en todos los kioscos, librerías e incluso gasolineras, estaciones de servicios que venden libros, pero lo que quería decir es que como vivo aquí, soy aquí, trabajo aquí, tenemos un precio especial en la oferta de lanzamiento porque está en Amazon, está ya en diferentes portales de Internet, que vale 22 euros el libro a nivel nacional. Y en La Bañeza lo tenemos a 18,50, o sea que he hecho una oferta de lanzamiento, una promoción para los 100 primeros ejemplares, que es 4 euros y medio más barato en la ciudad, o sea, para tener un detalle con la ciudad que me ha acogido. Está bien, está bien ese detalle, o sea que por ahí a 22 y algo y aquí a 18,50. Es el precio que estableció la editorial porque como es tapadura, es un, como ves, tiene muy buena presencia y la tapadura sale mucho más caro, sale unos 2,50, 3 euros más caro por cada ejemplar del libro. Sí, sí. El primero me salió mucho más barato y, pero bueno, también queda mucho más vistoso. Sí, sí, desde luego que sí. Círculo Rojo es la editorial, que ya también es la editorial de tu primer libro. Me dio una acogida y conocía ahora, y además me corría prisa por publicar este libro porque quería que saliese, calculé, esto es muy Asperger, calculé los plazos en los que me había tardado el primer libro y sabía que si lo sacaba, lo presentaba en agosto, la primera o segunda semana que iba a salir a la venta en la última semana de octubre y ya calculé yo todos los plazos y quería que saliera a la venta porque sabía cómo podían evolucionar la realidad que estamos viviendo y anticiparme a ella y de hecho hay muchas cosas que están pasando o que todavía no han pasado pero van a pasar que ya aparecen escritas en un libro que está escrito el 31 de agosto. Oye, me está dando ganas de... ¿De leerlo? No, de leerlo sí, pero de pedirte ya, no sé, que me digas el número de la lotería o algo de eso porque oye, ya habéis visto, habéis visto, eres un poco visionario. Hay cosas que no podemos adivinar como el número de la lotería pero hay cosas que ves la evolución, yo tampoco soy adivino y me acuerdo que se rían de mí cuando publiqué el YouTube el 29 de febrero diciendo va a pasar esto después de los jugadores de la lanta y no les han hecho ni PCR ni las han puesto en cuarentena y les han dicho que hay una vida normal, era evidente que si venían ya infectados las prensas públicas que estaban infectados es que iban a difundir el virus. Es que no hace falta ser adivino. Es que... No, y luego el problema que hubo también con las fronteras, los aeropuertos, ahí entraba gente como perro por su casa, ¿no? Yo me sorprendía, de hecho a mí la pandemia me pilló en Emiratos Árabes Unidos porque tenía un viaje programado comparado del año anterior. ¿Pudiste venir? Casi me quedo atrapado, de hecho estuve atrapado cinco días. Hubo gente que estuvo... Sí, sí, nos suspendieron el viaje... Eso te da para otro libro, Emilio, ¿sabes? Aparecen, creo que algo... Ah, aparece. Algo aparece. Vale, vale. Porque me he hecho a mí mismo un personaje... De hecho, los capítulos son como libros sueltos, son pequeñas historias, relatos, hay algunos inconexos, otros que solo aportan información y otros que continúan. Y hay personajes, de hecho hay un personaje que está inspirado en mi hermano, hay... Aparezco yo, aparece gente que... Sí, sí. Siempre hay tintes autobiográficos. Hay tintes... Sí, sí, por eso le da veracidad, cercanía, proximidad y engancha al lector. Lógicamente. Porque es algo que nos ha pasado que hemos vivido de cerca. Pues ya lo saben ustedes, COVID-19, La gran conspiración, el segundo libro, la segunda novela de Emilio García Ranz, aquí presente, contándonos hoy los detalles de esta segunda novela que ustedes pueden adquirir en cualquier kiosco o librería de la ciudad de La Bañeza y a un precio más asequible que el que pueden encontrar por ahí a nivel nacional. Emilio, gracias por acercarte hasta aquí, que vaya bien y bueno, ya sabes que dicen que no hay dos sin tres, así que... Pues nada. Estoy preparando la tercera novela que si tiene el éxito esta que está teniendo, porque ya me han dicho en algunos sitios que se ha agotado que se ha vendido bastante, yo creo que incluso van a sacar una película de estas tipo domingo por la tarde va a tener una continuación en la que estoy ya trabajando y que yo creo que va a gustar y va a enganchar. O sea, continuación de esta. Sí, y puede ser un bestseller tipo Stephen King. Bueno, bueno, bueno. Poco a poco. Poco a poco, sí. Ya lo desvelaremos el próximo año porque estas cosas tardan tres meses en la editorial por lo menos. Bueno, pues nada, que sigas escribiendo y que la gente pues te siga leyendo. Muy bien, muchas gracias, Matías. Cuídate mucho, un abrazo enorme. A ti, un saludo.